peluquita de shane así que acompáñenme a ver mi nueva adquisición chicas la compré recientemente y ya van a ver el color ya van a ver el color es algo súper diferencial es algo que yo sé que no todo el mundo se la va a colocar porque es un color así como tipo fantasía pero miren qué bellas son estas pelucas chicas traen su mallita para que no se despeluque traen un pedazo de papel en el centro como de la cabeza como para que mantenga su formita miren es otra peluca corta pero vean la calidad vean la calidad trae flequillo o pollina como le digan en su país miren cómo vienen forraditas están tan bien elaboradas que ya llevo 5 y voy por más voy por más porque voy a comprar otras pero las voy a comprar largas entonces vamos a con el proceso de ponerme la chica yo me vuelvo un 8 pero ahí yo me defiendo no me las coloco así que como perfecto pero yo me defiendo mala yo me defiendo así que miren brin qué bella ay no yo yo estoy enamorada déjame que en los comentarios qué tal si eres de las que te gusta peluquita o quieres hacerla y no te atreves y así se ve con maquillaje miren qué bonito se ve las leo mis chicas las leo cualquier cosa por favor me lo dejan saber en los comentarios ay yo estoy más mona chao déjame se ve bien y